Como parte de la temporada de grupos consolidados, Barro Rojo Arte Escénico y la compañía Nemian de Danza Escénica se presentarán en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, para ofrecer lo nuevo de sus propuestas coreográficas. Con programas innovadores, los coreógrafos Isabel Beteta de Nemian Danza Escénica y Francisco Yescas de Barro Rojo señalaron que se trata de las propuestas dancísticas, cronogramas surrealistas y traslaciones respectivamente, con las que refrendan su calidad interpretativa y la creatividad que los ha llevado al éxito. El programa consta de tres obras y el título del programa tiene, voy a comenzar por ahí, tiene que ver con el hecho de que hemos estado trabajando con el tema del surrealismo desde hace tiempo. La obra que va a abrir el programa es una coreografía mía que se llama El Verbo Ser y está basado en un poema de André Breton y es la tercera obra que hago en base a ideas o métodos surrealistas o imágenes surrealistas. Con traslaciones, Barro Rojo Arte Escénico celebra 34 años de haberse constituido en una compañía que con trabajo, disciplina y creatividad ha logrado penetrar en el gusto del público hasta convertirse en referente de la danza a nivel nacional. Barro Rojo ha tratado de extender sus límites, es decir, ya no solamente es una compañía dancística, es una organización dancística. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene programas de profesionalización de bailarines, tiene otro programa de formación de nuevos bailarines y uno más que tiene que ver con la formación de coreógrafos. Nemean Dance Escénica tendrá presentaciones el 21, 22, 23 y 24 de abril en el Centro Cultural del Bosque, mientras que Barro Rojo Arte Escénico lo hará el 28, 29 y 30 de abril, además del primero de mayo en el mismo espacio escénico de la Ciudad de México. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Enrique Romero, Notimex.